¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra receta del cocinero universitario. Hoy nos vamos a comer una ensalada de garbanzos y atún. Y para eso necesitan un bote de garbanzos cocido, lo hemos echado en el escurridor, hemos escurrido el caldo y lo hemos lavado bien lavado. Aquí tenemos un pimiento italiano verde, medio pimiento rojo, media cebolla y un tomate cortado, como estáis viendo, a cuadritos. Una lata de atún, pimienta negra, comino, sal, vinagre y aceite de oliva virgen extra. Pues nada amigos, teniendo todo esto, es very fast. Cogemos un recipiente y le echamos todos los ingredientes, los garbanzos y el atún. Añadimos como unas 5 cucharadas de aceite de oliva, le añadimos una pizquita de comino, sal, pimienta negra y un chorreón de vinagre. De vinagre, ya lo único que nos quedará será moverla. Y ya tendríamos la ensalada lista. Bueno amigos, espero os haya gustado y nos vemos en otra receta del cocinero universitario. ¡Hasta luego!